Hola amigos, hoy les traigo una deliciosa receta, una riquísima ensalada de papas. Para ello necesitaremos un kilo, la pelaremos y cortaremos en cuadros medianos y la llevaremos a cocer. Mientras esperamos en un bol pondré una taza de mayonesa, media taza de mantequilla conocida también como crema ácida. Mezclaremos y agregaremos dos cucharadas de mostaza, una cucharada de pimienta, una cucharada de sal y mezclamos muy bien estos ingredientes. También agregaremos 4 cucharadas de cebolla y 4 cucharadas de zanahoria rallada y no nos puede faltar un cuarto de leche, ahora mezclamos. A esta riquísima receta también agregaremos 3 cucharadas de papa triturada, mezclaremos muy bien para luego agregar todas las papas cocidas. Y para finalizar con esta deliciosa receta añadiremos 3 huevos cortados a cuadros, mezclaremos un poco para luego añadir unas hojitas de cilantro bien picadas. Y esto está riquísimo, no olvides seguirme y nos vemos en un próximo video, chao.